Voy a ser como tú eres conmigo Voy a ser que sufras lo mismo que yo Ya verás que las mentiras no se olvidan Te voy a hacer que pagues muy caros tus engaños Te vas a arrepentir Ya callé por mucho tiempo y sin reclamos Ahora me he cansado, de veras ya no aguanto Te tienes que educar Y si quieres seguir por aquí es mejor que te advierta Que será mi manera Desde ahora quien habla soy yo Lo quieras o no O si acaso te quieres marchar La puerta abierta está Voy a ser que tu amor busque del mío Voy a ser que me quieras mucho más que ayer Y después que ya te tenga en mis manos Te voy a ser que tú eres conmigo Te voy a hacer que pagues muy caros tus engaños Te vas a arrepentir Ya callé por mucho tiempo y sin reclamos Ahora me he cansado Ahora me he cansado De veras ya no aguanto Te tienes que educar Y si quieres seguir por mucho tiempo y sin reclamos Y si quieres seguir por aquí es mejor que te advierta Que será mi manera Desde ahora quien habla soy yo Lo quieras o no O si acaso te quieres marchar La puerta abierta está La puerta abierta está La puerta abierta está